Hola, buenos días a todos y a todas, buenas tardes. No sé si ya están escuchando esto, ya están pudiendo sumarse todos y todas, pero le damos la bienvenida a este espacio que forma parte de la experiencia de 100 años con Freire. Primero que nada, celebrar profundamente este espacio, como el resto. Estamos realmente muy contentos como agrupación Rodolfo Bolche, como centro de estudiantes, por haber impulsado en conjunto con la dirección de carrera del profesorado, esta charla, junto al resto de los debates y actividades que se presentan en estos días. Y en ese sentido, nada más que agregar, seguimos estando convencidos de que todos estos encuentros nos alimentan, no solo nuestra formación académica, sino también nuestros recorridos educativos, porque entendemos que llevamos una inmensa responsabilidad como comunicadores sociales frente a la universidad, frente a la sociedad también de hoy en día. Así que ahora sí, sin más que agregar, celebramos nuevamente el espacio para ampliar la formación estudiantil. Y le dejo la palabra a la que va a ser nuestra moderadora de esta charla, Eleonora Espineli. Muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, Viole. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos, todas, todos también. Es un gusto estar hoy inaugurando este panel, y estas jornadas que ya comenzaron, pero darle continuidad con un espacio de conversatorio de lujo, que es un gusto recibir a estas compañeras y compañeros tan queridos, de nuestra casa, de nuestra Facultad de Periodismo, pero también de otras personas que vienen enriqueciendo el campo de comunicación, educación, y aportando desde hace muchos años. Así que es un lujo y un gusto estar esta tarde con ustedes. Bueno, no lo voy a hacer más larga porque queremos escucharlas y escucharles, pero la idea de este conversatorio es sobre la matriz freiriana en la Universidad de Argentina, y entre el grupo que estamos acá para conversar, hemos armado algunos ejes de discusión, sin que sean esos ejes un corset para conversar y para dialogar sobre este tema tan relevante, sobre la importancia de Paulo Freire en nuestro pensamiento, en nuestra práctica, en nuestra transformación, en nuestra militancia, en la docencia. Así que lo hemos organizado en estos ejes, con algunos minutos para que podamos disparar el diálogo, y bueno, igual siéntanse con total libertad de ir haciendo sus comentarios por el chat, incluso de las mismas participantes o las mismas participantes, tomar la palabra. Pero bueno, vamos a empezar con uno de los primeros ejes que definimos, que es el de interpelaciones de la matriz freiriana en los modos de producción del conocimiento. Ahí le vamos a pedir a Eva Daporta, de la Universidad de Córdoba, y Mónica Pini y Luzam, que nos compartan algunas de sus ideas disparadoras para seguir conversando. Así que, Eva o Mónica, quien quiera tomar la palabra. Bueno, habíamos acordado con Mónica que arrancaba yo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y celebrar este espacio de encuentro, y celebrar que en estos 100 años, bueno, hay tantos acontecimientos, eventos, y espacios para traer los freires de vuelta hoy, que están urgente y necesarios. Entonces, bueno, en ese sentido, agradecimiento por ampliar el espacio del intercambio. Bueno, el eje que me habían propuesto pensar, el tema de las interpelaciones en los modos de producir conocimiento, me interpela particularmente, en primer lugar, en lo personal, siempre me parece que la relación con el conocimiento es personal, es subjetiva, y la figura de Freire, sus palabras, su perspectiva, el modo de problematizar la realidad, el modo de proponer la comprensión de la educación, a mí me ha interpelado siempre en lo personal, en lo subjetivo, pero muy profundamente. Entonces están en juego también las pasiones, las emociones, las ideas más profundas que uno sostiene, más allá de las ideas conceptuales, cognitivas, que son también importantes. Pero creo que hay un compromiso hasta corporal con la propuesta de Freire, hay una interpelación desde lo emocional, desde lo afectivo, y desde la proyección de uno como sujeto social, y creo que desde ese lugar a uno le permite repensar el lugar propio en el marco de la universidad, ya sea en la investigación, ya sea en la formación, ya sea en la extensión, en las tres patas donde andamos pivoteando, creo que la palabra freireana es central, interpela no solo la instancia de la formación, sino fuertemente la de la extensión, y también la de la investigación y la producción del conocimiento. Creo que para no irme por los otros ejes, que seguramente los compañeros trabajarán en mayor profundidad, para mí la primera cuestión que plantea como interpelación es qué es el conocimiento, ¿no? O sea, el pensamiento freireano nos permite romper con miradas cristalizadas y estereotipadas, y del sentido común que llevamos a la práctica de investigación, muchas veces, con las mejores de las intenciones, ¿no? Y esta idea de que el conocimiento no está hecho, sino que se está haciendo, para mí es muy interpelante, ¿sí? Tanto desde el momento en que me paro como docente, como desde el momento en que me paro en la investigación. Y esa idea de que el conocimiento se está construyendo no es ese saber que produjo alguien que hay que reproducir, sino que es eso que hay que construir sobre el mundo, y que esa construcción es una construcción que es colectiva, que tiene que dar lugar a todos los saberes, ¿sí? O a los distintos saberes. Y en ese juego tan complejo que es la interpelación también ética que nos hace entre el conocimiento popular, o los conocimientos populares, y el conocimiento académico o erudito. Ahí creo que hay un núcleo que hay que trabajar, y hay que trabajar constantemente. Él utiliza algunos términos, ¿no? La cautela vigilante que tenemos que tener constantemente, revisar ese fondo ideológico oculto que llevamos a los espacios de investigación, o a los espacios de educación, ¿no? Esa mirada constante sobre la propia posición que es la que nos pone en el juego, en el dominio de lo ético, que es la relación con la otredad, ¿no? Y ese es el otro punto que me parece que es central en la producción de conocimiento. ¿Qué lugar le damos a la otredad en la producción de conocimiento, no? Entonces, ¿qué es el conocimiento? Es algo que se construye ahí, colectivamente. ¿Qué lugar le damos a los saberes en juego? El otro tema es de quién es el conocimiento, ¿no? ¿De quién es el conocimiento? ¿Quién lo posee? ¿Y para qué es el conocimiento? ¿Y para quién es el conocimiento? Creo que son preguntas que a mí me han ido acompañando y me han ido interpelando desde que empecé en la universidad, a investigar, a trabajar en extensión, a ser docente, primero estudiante, después docente. Y me van marcando siempre búsquedas constantes, ¿no? Búsquedas metodológicas, búsquedas teóricas, búsquedas epistemológicas, búsquedas éticas, ideológicas. O sea, creo que es de esa magnitud del pensamiento fraireano. Y es una matriz tan productiva que no nos dice cómo, ¿no? Que no nos dice cómo, sino que nos abre la pregunta y nos larga a hacerla, ¿no? A caminarla, a construirla. Bueno, esas eran un poco mis breves reflexiones. Me quedo con estas ideas de que no podemos también producir conocimiento, enseñar conocimiento sin una mirada crítica sobre el presente, una mirada que se indigna frente al presente, que denuncia las injusticias del presente, pero que también tiene una mirada puesta en el futuro por hacer, ¿no? Me parece que esa tensión también nos plantea dilemas en la investigación, en la extensión y en la formación que vamos resolviendo también colectivamente. Gracias. Gracias, Eva. Impecable con el tiempo, ¿eh? Tremendo. Le damos la palabra ahora a Mónica. Ah, ahí está. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al fin un encuentro donde no empezamos hablando de la pandemia. Me alegro. Gracias, gracias a Freire. Bueno, en la misma línea, pero un poquito diferente, pensando en el pensamiento freireano como político, crítico, histórico, emancipador, yo me quiero referir a la producción de conocimientos en la universidad y también a la circulación y la democratización. En general, esto parece que se promueve desde las políticas, pero no siempre se ve las condiciones en las que se realiza. La investigación ya desde hace bastante tiempo es parte de la globalización neoliberal que tiene múltiples formas, ¿no? Y la verdad es que en las universidades y en los centros de investigación ha habido una penetración más o menos visible, más o menos naturalizada, que generó su propio espacio y su propia necesidad de existencia. En este sentido, el hito que podemos ubicar es 1999, cuando la Organización Mundial de Comercio incluyó la educación superior como servicio regulado por el Acuerdo General de Comercio y Tarifas, y luego se fue desarrollando. Vale decir que ahora tenemos un mercado académico de proporciones. Yo me quiero referir rápidamente a los rankings, a los subsidios, a las revistas, a la evaluación de los investigadores. En general, sabemos que los rankings miden aspectos muy parciales de la actividad universitaria, de acuerdo con indicadores seleccionados, parámetros de los países y las disciplinas dominantes, pero tienen una utilización generalizada. Y se promueve una lógica de la competitividad más que de relevancia y de colaboración en la construcción de conocimiento, un poco lo que estaba diciendo Eva. La investigación se ve afectada aún en las universidades públicas por estas dinámicas que incluyen la orientación de temas y enfoques por las agencias que financian, el uso de las tecnologías comunicacionales globalizadas, que también orientan desde las búsquedas bibliográficas, los aportes, la alta estimación del valor de impacto de publicación, una industria editorial que reemplaza relevancia por prestigio o por cantidad, y el dominio del idioma inglés y su valoración por sobre cualquier otro de los demás países. Estos fenómenos impactan en los objetivos, o sea, van en detrimento de los objetivos académicos y sobre todo sociales. En realidad América Latina, a pesar de que está incluida en esta dinámica, históricamente se ha distinguido porque el conocimiento se considera un bien común, el conocimiento científico, y gran parte de las investigaciones son financiadas por fondos públicos, bueno, por eso a veces tenemos épocas de muy pocos fondos, pero lo gestiona en general la misma comunidad académica. Ahora, la cuestión de la presión institucional hacia los docentes investigadores es mucho mayor en función de las publicaciones que del nivel de enseñanza. Entonces, esto atenta contra un desarrollo profesional integral, contra la autonomía docente, fomenta la especulación en la actividad académica. En realidad se cuentan más las publicaciones que otras capacidades o actividades. Bueno, sabemos los riesgos que esto lleva a distorsionar totalmente justamente la producción y circulación de conocimiento, porque se confunde lo que se puede medir con lo que es importante medir, se utilizan indicadores inadecuados, se mira solamente a las élites, se comparan instituciones heterogéneas, y no se comprende la dimensión comercial de los rankings. Bueno, pero tenemos, no sé si son inéditos viables, pero alternativas democratizadoras, muy brevemente porque debo estar en tiempo, me gusta mencionar a Aventura Santos porque propone que la universidad contribuye efectivamente a la definición y solución colectiva de los problemas sociales, nacionales y globales, mediante promoción de alternativas de investigación, de formación, de extensión y de organización hacia la democratización del bien público universitario. Y también la vinculación con los saberes externos y con el sistema educativo. Paulo Freire decía que la investigación, la docencia y la extensión no podían ser prácticas neutras. Decía, yo preciso saber a favor de qué y de quién y por lo tanto contra qué y contra quién. Investigo, enseño y participo en diferentes actividades. Pero está bueno que en 2018, la CRES de Córdoba, en la declaración final, también afirma el acceso, uso y democratización del conocimiento como bien social, colectivo, estratégico, esencial para poder garantizar los derechos humanos básicos para el buen vivir de nuestros pueblos, la construcción de una ciudadanía plena, la emancipación social y la integración regional solidaria latinoamericana y caribeña. Bueno, no sé si tengo un minuto más o medio, pero quería decir que también hay iniciativas de ampliación de las revistas de acceso abierto. América Latina también tiene iniciativas como Cielo, Redalic, LatinDex, algunas se está tratando de regular para abrir. CLACSO es el principal repositorio de ciencias sociales de la región, con acceso abierto. Y creo que, bueno, además sabemos todas que es una lucha política que abarca mucho más que la universidad. El poder generar otras lógicas, por más que es algo. Así que, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, gracias, Mónica. La verdad que tenemos un gran tema, seguramente retomaremos esto. Se va a conocer con los otros ejes, pero ya has marcado un punto de tensión también entre las las políticas de producción de conocimiento. Bueno, ¿qué pasa con estos conocimientos emancipadores? A veces es donde importa más el cómo y el cuánto que el qué, ¿no? Y acá, de lo que planteaba Eva, estos diálogos de saber, de conocimiento colectivo y las lógicas de los rankings, de estos parámetros que todavía estamos entrampados en ellos, bueno, la verdad que hay mucho ahí por hacer, como vos decías. Vamos a pasar al segundo eje y después vayan apuntando, si quieren alguna cosita más, porque seguro que estamos todos como con ganas de decir un montón de cosas, pero vayamos apuntándolas y retomamos la conversación. El segundo eje de debate para este conversatorio es el de apropiación de la perspectiva freiriana en la formación en comunicación específicamente, bueno, y ahí tenemos a Sandra, que está por ahí con un problema de cámara, pero está. Sandra Polizuc, de la Universidad del Comahue, tenemos a Gabriela Bergomas de UNER, y a Paula Morave, esa amiga compañera de la casa, así que, bueno, adelante, no sé si en ese orden quieren, o quieren arrancar, Sandra. Bueno, hola, sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, todas y todes. Gracias. Bueno, para mí siempre, discúlpenme por la cámara, tuve un problema con la computadora y, bueno, no lo pude solucionar. Así que decirles que siempre para mí es un gustazo enorme poder compartir este espacio con ustedes, y, bueno, agradezco mucho también a quienes organizaron este conversatorio, porque siempre nos brinda la posibilidad de dar continuidad a toda una serie de discusiones, de charlas, que venimos teniendo como red desde ya hace bastante tiempo, y, bueno, creo que sostener esta continuidad de la red, que creo que llevamos como 25 años, o más de 25 años, es una parte importante, creo, de nuestro trabajo de pensar en proceso, y de sentir en proceso también, ¿no? Y, bueno, quiero destacar, para empezar, también destacar la importancia que tiene en ese proceso los espacios de la conversación informal, uno de ellos tuvimos hoy, hace poco, de la puesta al día, con chismes incluidos, ¿no? Y que no solo nos centramos en los formatos académicos, porque creo que en estas charlas también emergen esos matices, las dudas, las contradicciones que también nos atraviesan. Y por eso me pareció importante arrancar mi presentación, que es sobre las interpelaciones o las apropiaciones, la matriz feiriana, yo pensé en general en la universidad, revalorizando esta especie de cocina de la red de comunicación-educación, como un espacio de diálogo, ¿no? Y si hay un aspecto que se modificó con la pandemia, y dije pandemia, perdón, Mónica, pero bueno, son las rutinas académicas, ¿no? Y esta nueva cotidianidad universitaria que requiere ser también interpelada desde los aportes de la perspectiva freiriana, ¿no? Y pasamos de las rutinas presenciales propias del dispositivo disciplinario, moderno, con todas sus variantes, a las rutinas programadas por diseñadores de interfaces que moldean nuestras prácticas, reordenan nuestros tiempos y espacios, reconfiguran muchas veces también los límites entre lo público y lo privado. Y creo que es necesario problematizar, junto a otras y otros, como plantea justamente Freire, estas rutinas académicas que nos están atravesando y que muchas veces adquieren un nuevo carácter controlador de lo diferente y de los diferentes, y al mismo tiempo requiere politizar ese proceso que se va naturalizando lentamente. La pedagogía freiriana consiste justamente en politizar esos vínculos con nosotros mismos, con los otros y con el mundo para transformarlo. Por eso me pareció que este momento requiere de más cocinas, de más charlas informales que integran a la universidad formas y dinámicas de otros espacios culturales más ligados a lo popular. Sé que algunas universidades lo han hecho, en nuestra universidad no se hizo eso todavía. Por otro lado, la perspectiva freiriana nos interpela a leer los condicionamientos concretos que atraviesan nuestra realidad universitaria. Y esa realidad, marcada por las desigualdades, no puedo dejar de decir que son interseccionales, que se van entramando, que se van superponiendo entre sí, y que forman mundos de vida desiguales, y donde aparecen fuertemente las desigualdades comunicacionales, más que nunca, porque atraviesan los escenarios que estamos habitando, y también hace que surjan paradojas importantes. Por ejemplo, quería decir que, por un lado, tenemos un sector de estudiantes y docentes universitarios que nos sentimos agobiados por la sobreinformación, por la sobrecarga de tareas, el agobio informativo, se desdibujan los límites entre lo público y lo privado, y a veces los gremios estamos pidiendo el derecho a la desconexión, y por otro lado, en estos mismos escenarios de convergencia tecnológica empresarial, otros grupos de estudiantes y docentes en nuestro país no cuentan ni siquiera con un primer nivel de acceso a los dispositivos digitales y a una conectividad de calidad. Entonces, el acceso y la distribución de informaciones se constituyen en bienes comunicacionales básicos para garantizar otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho a las prestaciones sociales, el derecho al trabajo. Y la educación dialógica de Freire cuestiona la realidad que deshumaniza, que deshumaniza la vida. No anula las diferencias, confundiéndolas con las desigualdades, pero tampoco diluye las desigualdades, justamente pone en el centro. La lectura de estos condicionamientos en clave de desigualdades y de diferencias siempre conlleva el riesgo de atacar, negar, subestimar alguna de ellas. Sin embargo, es una lectura necesaria que requiere todo proceso de liberación, diría Freire. Y la matriz freiriana nos interpela a estar atentos y atentas a los movimientos sociales, populares, de género, generacionales de nuestro tiempo, que habiliten nuevas formas, nuevos procesos, nuevas prácticas de enseñar y aprender con otros para transformar el mundo. Algo que ya nos decían las compañeras. Y contrariamente a las visiones dicotómicas que conciben a la universidad por fuera de la comunidad, es necesario seguir pensando la universidad como un terreno para el diálogo intercultural. Por eso la propuesta de educación dialógica de Freire permite articular y superar esas dicotomías. Y en esa línea, justamente, quiero ir cerrando con una pregunta que planteaba Huergo, que dice, ¿de qué modos en las prácticas de nuestras organizaciones, de nuestra intervención universitaria, en el diálogo con las organizaciones, vamos contribuyendo a salirnos de las dicotomías, de esa dualidad entre una cultura demasiado ligada a lo iluminista, a las bellas artes, a las buenas letras, o una cultura demasiado ligada a lo folclórico. Entonces, quienes militamos por una universidad inclusiva en este nuevo contexto, no estamos exentos de caer en esas viejas dicotomías explicativas. Pero creo que reponer esta pregunta en el contexto actual es clave para repensarnos como docentes, como estudiantes, interpelados por la praxis dialógica que planteaba Freire, y que buscan la politicidad de la educación, de todo acto educativo, superar estos límites para transformar la realidad. Así que bueno, hasta ahí, no sé si me pasé, y muchas gracias por invitarnos. No, excelente, todas, miren, pero con el tiempo, una maravilla. Gracias, Sandra, la verdad que bueno, nada, cómo no traer a Jorge Huargo, acá este debate, o esta conversación que seguramente va a salir en más de una de las exposiciones, y con esas preguntas incómodas, siempre esas preguntas que nos hacen salir de los lugares donde venimos pensando. Así que, gracias, Sandra, por compartirlo. ¿Gabriela? Buenas tardes a todos y todas. La verdad que también es un gusto participar de este encuentro, y también agradecer la invitación, que reaviva continuamente esta relación que nos une a tantos y a tantas desde hace tanto tiempo también. Y que creo que, bueno, seguimos teniendo el desafío de una interpelación muy fuerte por delante, que cada vez se complejiza más y cada vez es más fuerte. Creo yo que tenemos mucho por hacer. Bueno, en mi caso, con respecto a la propuesta de ELEGE, apropiación de la perspectiva freiriana, la formación en comunicación, yo recupero una perspectiva histórico-crítica, digamos, me quedo con el primer freire para ubicarlo en el tiempo, lo que significó el aporte de Pablo Freire desde incluso la perspectiva de la relación comunicación-educación. Justamente, haciendo referencia a Jorge Huergo, en su tesis de maestría, en ese cuadro que organiza con la configuración del campo, en donde arma etapas, pone a Pablo Freire justamente en la etapa fundacional. En la etapa fundacional, en tanto lo considera a partir de sus discursos de la educación y la comunicación liberadoras. Pablo Freire, a partir de ahí, y ahí está citado también toda la larga nómina de autores que fueron surgiendo y trabajando a partir de su propuesta, Francisco Gutiérrez, Díaz Bordenave, Mario Caplum, Prieto Castillo. O sea, la idea, yo le he traído una cantidad de cosas centradas en Freire, porque me permiten fundamentar la importancia de revisar y replantear esa lectura crítica del Freire originario de la pedagogía del oprimido fundamentalmente y de comunicación y extensión, que me parece concientización en el medio rural, la pedagogía del oprimido en 1969 y este otro en 1973, que en su primera edición en Chile impacta fuertemente en los comunicadores y en los ámbitos de investigación y comunicación. Creo que desde el punto de vista de una apropiación, creo que es fundamental que podamos tener una perspectiva histórico-crítica, como decía, que se inserte también en la formación, tanto de comunicadores como educadores, no solamente la perspectiva de la institucionalización del campo, del cual hemos hablado tantas veces, sino la posibilidad de repensar el presente, porque sostengo que, y lo hemos hablado ya en otras instancias, lo que nos pasó ahora con la situación de la virtualidad, lo que nos pasa en relación a las mediaciones y a todo lo que implica esta nueva vida rodeados de pantallas y de alternativas, digamos, de un entorno totalmente distinto, también tiene claves de lectura hace más de 50 años en relación a las mediaciones tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esa perspectiva que aporta Freire muy fuertemente desde la pedagogía de la liberación, de ahí el eje puesto en la dialogicidad como el centro de la relación educativa, que a su vez lo lleva a hablar de una pedagogía de la comunicación, centrada en ese diálogo. O sea, hay cosas que ya están dichas desde hace mucho tiempo y que es interesante resignificarlas potenciarlas en relación a lo que implica la formación de los comunicadores y educadores actuales, ¿no? Por eso me parece muy importante, bueno, tenía un tocón de cosas, pero no me va a dar, que el concepto justamente de concientización del efecto negativo de una educación bancaria y domesticadora es fundamental en esta filosofía, como dice O'Hara, freiriana. La noción de la educación se centra en el estudiante y no en el resultado de la interacción entre el estudiante y el maestro y a partir de ahí surgió el concepto de la pedagogía liberadora, la ideología que marcaría decisivamente el pensamiento y las prácticas futuras de la educación popular. O sea, realmente fue fundante su pensamiento y todavía a cien años, por más que son cien años de su nacimiento, pero en este homenaje que se le ha dado simultáneamente en muchísimos ámbitos, creo que revive esa historia, esa perspectiva tan, como decía Eva, que nos llega a sacudir incluso desde lo corporal, desde lo sensible, desde todas las dimensiones. Porque uno, ayer cuando estaba preparando, uno vuelve a leer y se vuelve a enganchar de una manera muy fuerte en esa perspectiva y pensemos que en este trabajo suyo de comunicación o extensión, empieza a analizar las formas de comunicación entre los comunicadores extensionistas, que estaban trabajando en el ámbito rural, y qué formas usaban de comunicación incluso para una perspectiva con intencionalidad educativa, digamos. O sea, que ahí hay un entrecruce más que interesante y siempre a partir de la lectura del contexto, de esa situación como siempre nos decía Freire, que también Jorge lo decía, o sea, desde esa relación de territorio, esa relación encarnada en esos contextos que solamente leyéndolos y haciendo un diagnóstico desde ahí podemos llegar a responder a una propuesta en la cual podamos construir realmente una perspectiva política y crítica fundante. Habla del hombre radical como ese hombre que está dispuesto a leer desde esa perspectiva crítica su entorno. Justamente para ir cerrando, el tema de la concepción educativa, el diálogo ocupa un lugar fundamental, implica el pensar crítico y es capaz de generarlo. Sin él no hay comunicación y sin esta no hay verdadera educación. Aquí encontramos una de las principales afirmaciones en vistas a la incipiente reflexión sobre la relación comunicación-educación una como condición de la otra. Creo que ahí tenemos un... Y hablando de dos de sus obras principales en ese contexto, yo creo que para la perspectiva de la formación, por ejemplo, una cita textual, la tarea del educador dialógico es trabajando en equipo interdisciplinario este universo temático recogido en la investigación, devolverlo no como disertación, sino como problema a los hombres de quienes lo recibió. O sea, contundente y a su vez muy fuerte interpelación a la academia, digamos. No como una disertación, sino como un problema que interpele a los educandos. Bueno, voy a dejar ahí, la verdad que me da ganas de seguir porque hay una cantidad de cosas, pero quería hacer una recuperación también de Marita Mata cuando hace el prólogo del libro de Jorge, cuando dice que está pendiente, una recuperación histórico-crítica de la comunicación popular latinoamericana como práctica educativa y política. Y me parece que es una de las líneas de trabajo que nos desafían más fuertemente. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias, Gabriela. Bueno, Pau, seguís vos. Bueno, en realidad, muchas gracias a todas las compañeras que están acá presentes y la verdad que siempre es un gusto escucharlas y seguir aprendiendo de todas ustedes. En verdad, lo que a mí me quería, digamos, pensé en compartir en este espacio a sabiendas de que las compañeras que estaban precediéndome seguramente tienen una visión más abarcativa y profunda del pensamiento freiriano y en el caso de Gabriela también una apuesta en práctica y en praxis en diversos ámbitos, no solo el académico, y lo voy a decir, bueno, Gabriela tuvo una ardua tarea como decana de facultad en los últimos años, pero viene de la educación popular, entonces, eso que la atraviesa, creo que la atraviesa en su trayectoria de vida y me parece importante ponerlo a consideración. y también voy a tomar y recuperar no la pandemia, Mónica, tranquila, pero sí, creo que no podemos dejar de pensar en estas tensiones que quedaron visibilizadas en este inicio de la pospandemia y que se hacen evidentes, yo pensaba, digamos, a la manera de la marca que deja una inundación cuando se retira, y bueno, estamos acá en La Plata donde quedaron marcas de una inundación y de alguna manera yo creo que ahora lo que vamos a empezar a visibilizar y a tener que ponerle el cuerpo es a esas marcas de esa pospandemia. En una situación donde, bueno, en términos de los alumnos del sistema primario y secundario se habla de cerca de dos millones de alumnos que quedaron por fuera, no tenemos el cálculo de nuestros alumnos universitarios que vieron interrumpidas sus trayectorias, confiamos o según se ha dicho no ha sido tanto como en los otros niveles, pero lo cierto que en el caso del profesorado, por ejemplo, nosotros estamos formándose esos docentes que van a ir a vérselas si es que ya no se las están viendo, con esta realidad en sus trayectorias formativas cuando se incorporen al sistema. También tenemos numerosos docentes que ya muchas veces están en ejercicio y hacen nuestro profesorado o nuestros posgrados, por ejemplo. Y es allí donde, y particularmente algo que me dan muchas vueltas desde siempre, es cómo hacemos esta formación en lo que tiene que ver con la producción del conocimiento universitario. Cuando nosotros formamos en investigación puntualmente desde esta matriz de comunicación y educación, tenemos permanentemente presentes esta atención. Entonces, una de las cuestiones que a mí me parecía importante es desarmar, que en parte también lo ha hecho Gabriela, esta especie de frase que ya quedó decíamos como un eslogan, muchas veces nadie educa a nadie, nadie se educa solo, nos educamos en comunidad mediados por el mundo. Y creo que allí, más allá de la crítica a las efemérides en las que se ha transformado Freire, que lo conversábamos en esa virtualidad de pasillo el sábado pasado con alguna de las compañeras, creo que es importante más lo que aparece como eje de estas jornadas, de estas semanas de actividades, que es hablar la palabra, encontrar algunas pistas freirianas para leer esas marcas que nos van a ir apareciendo y sobre las cuales creo que nos tenemos que ir preguntando. Y de alguna manera yo decía bueno, ¿desde dónde pensar ese aquí y ahora ese punto de partida de nuestros educandos que están ubicados cada vez más en territorios, en diversos territorios de nuestra ciudad, están en los barrios, forman parte de organizaciones, vienen también de los espacios de las extensiones áulicas de nuestra universidad, vienen de nuestras tecnicaturas en comunicación popular, vienen de nuestras tecnicaturas de periodismo digital, de periodismo deportivo, vienen con trayectorias en el caso de los posgrados, por ejemplo, en instituciones educativas, vienen también de nuestros institutos de formación docente, en el caso de los posgrados, y que han sido fuertemente atravesados, digo, no podemos obviar, y a mí me parece que ese es el aquí y ahora, que en algún punto van a ser el de los otros, y es también el nuestro, que estamos en, pese a todo lo que muchos creemos que se ha hecho, en un país que está próximo a un 50% de pobreza, y yo creo que si pensamos en la matriz freiriana, en comunicación, educación, que nos atraviesa, que nos habla de los contextos y de la historia, no vamos a poder desconocerlo, entonces, la pregunta que aquí me aparece obviamente es lo político y la historia, cómo volvemos a reconstruir lo común en estas instancias de formación, cuando otro de los puntos que creo yo que nos aparece, y acá pienso en lo que Eva planteaba, cómo proponemos esa formación, esa producción de conocimiento, esas instancias, esas lógicas que muchas veces se habla de una alfabetización académica, y que las tenemos tan introyectadas, para ponerlo en diálogo con esos otros, cómo asumimos, y es una pregunta, cómo asumimos en esta posibilidad, digamos, de construcción de lo político, las tensiones entre las lógicas de producción académica y las lógicas de producción de conocimiento de nuestras comunidades, nuestras organizaciones, de nuestros educandos, de esa otredad de algún modo que planteaba Eva. Porque también, y acá recupero la idea de lo dialógico, y esta relación entre diferencia y desigualdad, y recupero también esto que conversábamos y que hemos conversado mucho con Sandre y con muchas otras colegas, que además de esta idea de diálogo que siempre es no armónico, que es un diálogo que suele ser conflictivo, no es una idea en Freire, creo yo, idealizada del diálogo. Y desde ese lugar, este vínculo entre la diferencia y la desigualdad, esa desigualdad que mencionábamos hace un rato, que está atravesada por las diferencias en las identidades, en los géneros, en todas las discusiones que hemos tenido en nuestras transformaciones culturales de los últimos años, las identidades juveniles, las problemáticas de género, pero que están permeadas por una profunda desigualdad. Entonces, la pregunta que yo me hago y que muchos nos hacemos, ¿cómo ponemos en diálogo esas, de alguna manera, dos lógicas que son diferentes y creo que hay que recuperar la diferencia, pero también hay que avanzar en de construir, en discutir, en combatir en algún punto y en transformar esta desigualdad? Entonces, yo creo que ese es un desafío porque, por otra parte, creo que es importante no desconocer la diferencia, no ser, ni ser ingenuos, ni tener o pretender una falsa horizontalidad, que yo creo que es muchas veces tan contraproducente como los discursos meritocráticos, verticalistas, ¿sí? Yo creo que es además en un punto de una cierta, no sé, es muy fuerte decir deshonestidad intelectual, pero, lo diría, no está bueno desconocer los lugares que ciertamente para los ámbitos universitarios y muchos de nosotros no dejan de ser de cierto privilegio, más allá que hoy las universidades son otras, no son las universidades con, digamos, de la reforma, ni son las universidades del Córdoba, son otras universidades, ya no son las universidades, al menos las universidades públicas, no son las universidades de élite, eso está más que claro, pero aún así, aún con eso, no podemos desconocer esa diferencia, y yo creo que ese es el desafío que nos atraviesa, yo creo que por ahí, digamos, cómo vamos a pensar esta producción de conocimiento con esos otros que somos también nosotros, porque no estamos por fuera, y digamos, por último, digamos, esto de decir o hablar la palabra, cómo construimos proyectos, investigaciones, producciones de conocimiento que pongan en la articulación estos dos aspectos, hoy más y ahora más que nunca, siempre fue una preocupación para todos nosotros y fue una de las preocupaciones de cuervo que lo menciono, porque bueno, en el primer, no sé cómo con el tiempo, pero bueno, en los primeros seminarios de investigación que pensamos para el profesorado, que lo pensó él y me invitó a ser parte de eso, su mayor preocupación era cómo partir de los otros, cómo hacer que esos otros pudieran formularse sus preguntas de investigación, cómo hacer para que poderlas pensar en un sentido absolutamente transformador y crítico, y que sea con los otros, y ahí tomaba fuertemente la matriz freiriana, y cómo, qué sentido tenía esa producción de conocimiento, para quiénes, y eso creo que en nuestro profesorado y en realidad en la red está muy presente en los modos en que lo pensamos, entonces yo creo que para poder pensar estos inéditos viables, o para poder más que pensarlos, construirlos y hacerlos, que se transformen en una praxis, yo creo que por un lado sí salir claramente de las dicotomías y asumir en la enseñanza, en los distintos recorridos, en las prácticas de construcción de conocimiento universitario, como un modo posible de intervención para transformar las desigualdades, de intervención en lo social para transformar las desigualdades, yo creo que las preguntas de los inéditos viables que tienen que ver con esta posibilidad de imaginar a partir de un contexto real, de un contexto de lo posible, pero no como limitación ni como posibilismo, sino efectivamente ese contexto, esa realidad que construimos con los otros para poder imaginar también con los otros estos inéditos viables. Bueno, y aquí dejo, creo que como muchos, tengo muchas más cosas para discutir, pero bueno, creo que con el tiempo ya estamos y quiero escuchar y seguir conversando con las otras compañeras. Gracias. Gracias, gracias Pau. Bueno, nos dejaste más preguntas que para pensar, yo me anoté palabras sueltas, bueno, repensar el presente, las tensiones, cómo pensar la formación docente en estos contextos, reconstruir lo común, los proyectos vinculados al reconocimiento de los otros, de los otros, cuál es el aquí y el ahora, cómo hacemos del aquí y del otro y del allí, que es una clase que siempre nos necesitaba decir, bueno, mil cosas anoté como para después retomar. Bueno, pasamos al último eje que teníamos definido, que es el de potencialidad transformadora de las experiencias e intervenciones de la universidad desde la matriz freiriana y bueno, en ese eje está Cristina Cabral de la Universidad del Comahue, Diego Jaime de la Universidad Nacional de Quilmes, Gabriela Cruz de la Universidad de Luján y compañera también y amiga Belén Fernández. Así que arrancamos, si te parece Cristina, con ese orden. Hola, buenas tardes, un saludo enorme, un gustazo para encontrarnos, yo estoy en Viedma y también además de la Universidad de Río Negro, estoy en la Universidad de Comahue, en la Universidad de Río Negro y en el Foro Argentino de Radios Comunitarias y también tiene que ver lo que voy a decir con esa mirada y esa perspectiva que tiene que ver mucho también con mi participación en la universidad. Pensé algunos ejes, primero pensar que el potencial transformador de las experiencias en la universidad se relaciona también con dimensiones mucho más grandes vinculadas con los procesos políticos, históricos, económicos en nuestro país por lo menos, bueno, en todos lados, pero pensándolo en nuestro país, por ejemplo, la apertura de las universidades argentinas al ingreso de sectores populares cada vez más inclusivos, eso es el potencial transformador que tiene desde la perspectiva poner en diálogo a los sectores populares en los espacios de producción de conocimiento, ¿no? Partir de aquí y ahora de los sectores populares, es decir, que ahí ya hay una posibilidad aún mayor, un potencial mayor si esos sectores están excluidos de las universidades, ¿no? Entonces aquí a veces nos pasa que sentimos esto de que no hay un otro ahí, sino que hay un nosotros, que por más que digamos tenemos ciertos privilegios porque tenemos trabajo, estamos en las universidades, bueno, pero muchos venimos, somos primeras generaciones de estudiantes universitarios a nuestras familias y realmente sentimos que hay un nosotros y transitamos toda la experiencia tanto estudiantil como docentes desde ese nosotros, ¿no? Y también yo lo siento como partícipe de un medio comunitario desde que me estaba formando hasta hoy en día también desde un nosotros, ¿no? Entonces el potencial transformador de las experiencias de la universidad está dado por eso y está dado por los movimientos sociales que están en nuestro país activos, por los procesos políticos y económicos, por el diálogo posible que tenemos con el Estado y con los gobiernos o que no los tenemos, ¿no? Es decir, que podemos pensar en qué medida nuestros espacios en la universidad pueden estar en diálogo y en praxis con los sectores populares, siguiendo las cuestiones de Freire, ¿no? En diálogo, es decir, ponerlos en conocer y reconocer el valor que tienen las organizaciones sociales y nuestros estudiantes que están en esas organizaciones y que pertenecen a los sectores populares. Estar en condiciones de jugar el mismo juego, decía, ¿no? Y siempre nos formaba así el Jorge y nos hablaba muchísimo de este tema. Es decir, no solamente conocer, sino también reconocer, dar valor a eso, ¿no? También pienso cuando hablamos de diálogo, si nos pensamos en qué medida en la universidad estamos a mano para ese diálogo con los sectores. O sea, porque a veces pensamos, estamos en diálogos y en realidad es llamarlos al diálogo en nuestro espacio, con nuestras preguntas, con nuestras necesidades, ¿no? Entonces, pensar el diálogo en otro sentido, fuera de la universidad, ¿en qué medida estamos disponibles y estamos en diálogo con toda la sociedad, ¿no? Después, la cuestión de la praxis, esto de estamos enredados en prácticas que transforman las condiciones de opresión, estamos desde las universidades, es decir, el potencial transformador que tenemos o que tenemos, que podemos llegar a tener, tiene que ver con la capacidad de estar enredados en esas movidas, ¿no? Y también pensaba que este potencial transformador está dado por comprender la comunicación y la educación popular, como nos señalaba, siempre lo señalaba Jorge, como la dimensión comunicacional y política del trabajo político liberador, es decir, hay una función que hay que cumplir, es decir, estamos, creemos realmente que la comunicación y la educación popular no es para los oprimidos y de los oprimidos para los oprimidos, no, la comunicación y la educación popular es la respuesta, es lo que tenemos que trabajar y es lo que tenemos como matriz histórica de todo este campo de la comunicación y la educación popular, debe ser la educación democrática que necesitamos, la comunicación democrática que necesitamos pensada a nivel nacional, pensada a nivel latinoamericano, es decir, que siempre luchamos quienes trabajamos en comunicación popular en las universidades, es decir, no pensemos la comunicación popular como la comunicación de los pobres para los pobres, es una, la dimensión política de pensar la comunicación popular, es decir, estamos disputando algo más, vamos más allá de eso, es decir, que para mí el potencial transformador de nuestras experiencias estaría vinculado con algunos de estos aspectos, eso es lo que pensé hoy como para compartir con ustedes, gracias. Gracias, gracias Cristina, Diego. Hola, ¿cómo andan? ¿Me escuchan bien? Bueno, no, me estaba pensando un montón y anotando muchas cosas y nada, les iba a compartir mi machete que calculo que cada quien que habló antes también tenía su propio machete, pensaba un poco en el nombre de la charla, la matriz fregueriana en las universidades públicas y en principio me interesaba plantearlo como una pregunta, ¿existe una matriz fregueriana en las universidades públicas argentinas? Yo me formé la UBA, comunicación de la UBA que de hecho una notita al pie que hace un rato me preguntaba ¿qué pasa con la gente que representa la UBA en esta charla? Me imagino que alguna explicación habrá, pero la verdad que tengo una mirada bastante crítica de la matriz fregueriana dentro por lo menos de la Universidad de Buenos Aires, por lo menos de la carrera de comunicación. Creo que Freire fue como autor algún texto medio suelto pero que no encuentro de conocimiento que creo que predomina en la universidad en la que yo me formé no predomina una metodología una manera una perspectiva pedagógica epistemológica que se cruce en algún punto con lo que uno puede leer en cualquiera de los libros de Paulo Freire esto lo digo como una como una mirada que incluso intenta recuperar me parece la invitación de Freire a tener una mirada crítica sobre nuestros propios espacios de formación y lo digo también no desde un lugar de celebración sino justamente de preguntar para transformar y pensaba que nos hemos formado en una en una manera de producir conocimiento muy eurocentrista muy teoricista muy de acumulación de saberes donde incluso hasta podemos caer en la contradicción de enseñar Freire de la forma que Freire nunca hubiera esperado a través de la educación bancaria que diría que es la predominante y lo digo con conocimiento de causa por varios años de formación en la universidad en la UBA después no voy a decir mucho de la UNSAM porque acá está Mónica Pini que es la directora de la maestría que cursé así que pero bueno ahí ya la cosa fue mejor ahora estoy cursando el doctorado de comunicación en La Plata así que bueno espero que que ahí lo encontremos más fácil no tengo duda y un poco en lo que contaba recién Paula creo que hay digamos un montón de prácticas que van en ese en un sentido atravesado por la lógica freireana obviamente también por la impronta del querido Jorge con quien yo también me formé fuimos bastante cercanos por lo menos en mi recorrido y pensaba también otra cuestión para preguntarnos me parece que la lógica o la matriz freireana en todo caso creo que tiene más desarrollo en prácticas de extensión universitaria que no siempre o por ahí hasta determinado momento no tuvieron mucho correlato en las currículas universitarias por ahí a partir de la década de ¿cuánto? 2010 quizás 2000 2010 empezaron a tener algún tipo de reflejo esas prácticas de extensión en las currículas entonces digo bueno esta matriz freireana ingresa un poco por las prácticas de extensión que digamos tienen como una lógica contrapuesta a esta metodología o esta perspectiva de producción de conocimiento y de hasta diría de transferencia de conocimiento que me parece que es una matriz también que es persistente en la vida universitaria encuentro mucho más en la lógica de enseñanza universitaria por lo menos de mi experiencia de lo que conozco transferencista y extensionista en los términos extensionistas que freire critica en comunicación o extensión que es una lógica de producción de conocimiento donde los saberes de los sectores populares tengan un lugar central y sea un lugar desde el cual nos posicionamos epistemológicamente para construir conocimiento me parece que en todo caso la matriz freireana es una invitación a la construcción de esa matriz freireana probablemente alguien me diga bueno no en nuestra universidad si tenemos 20 años 30 años pero me parece que a un nivel más general cuesta un poco más verla visualizarla no identificarla si me parece que hay un momento de síntesis mucho más interesante que yo lo encuentro a nivel de la comunicación después de la sanción de la ley de servicios de comunicación audiovisual obviamente donde aparecen diplomaturas tecnicaturas especializaciones maestrías proyectos de investigación de extensión donde se da así esta cuestión de curricularizar las prácticas que me parece que a nivel de la extensión universitaria es como el proceso por ahí más interesante donde ahí sí como en esta etapa que recuerdan 2012 el congreso de comunicación educación en tiempo de restitución del estado que seguramente muchas pudieron estar pudimos estar aparece ahí como un momento de mucho más encuentro entre estas dos lógicas entonces a mí me parece que estamos como en un momento donde poder reconocer estas prácticas o estos saberes que se construyen en los sectores populares donde poder valorar esa mirada del mundo que tienen una mujer campesina un cooperativista un reciclador de residuos un comunicador comunitario un militante del territorio y me parece que ahí sí hay una para mí una clave interesante que me parece que la nombró Mónica sobre el final que son las epistemologías del sur que bueno yo por lo menos me encontré con eso hace relativamente poco tiempo menos de 10 años y ahí sí me parece que hay como una ventana una puerta abierta para producir realmente un diálogo de saberes desde el mundo universitario donde nuestra manera de hacer de producir conocimiento nuestro posicionamiento epistemológico no se parezca más a una epistemología dominante que realmente a un camino de construcción de conocimiento que sea liberador por decirlo en términos freirianos o de huérgo entonces me parece que sí tenemos una oportunidad en tiempos donde también me parece que tenemos que identificar básicamente cuáles son los proyectos políticos que hoy están en disputa en nuestra sociedad saber que nuestras prácticas a nivel universitario se escriben en esos procesos políticos en esas distintas maneras de entender la sociedad y llevar adelante sus apuestas políticas y esa va a ser la manera me parece de encontrarnos con los saberes y conocimientos que dialoguen con el mundo universitario para que cada vez más esos que hoy consideramos que son los otros las otras les otres seamos nosotros también me parece que en la medida que sigamos pensando en términos de otredad al sujeto popular vamos a estar en un problema bastante grande pensando de esta lógica freirianos en la medida que no avancemos en la construcción de ese de ese nosotres me parece que vamos a estar complicados no quiero dejar con esto un aire pesimista sino todo lo contrario me parece que hay una oportunidad para poder hacerlo aquí y ahora gracias gracias Diego bueno quedamos con esa pregunta de que bueno si verdaderamente que o donde está la matriz freiriana en la universidad y después también pero para retomar más adelante algunas claves de las experiencias que ustedes tienen para pensar en intervenciones en el territorio intervenciones es una palabra horrible pero sí las prácticas en el territorio de la perspectiva de Paula Freire seguimos con Gabriela hola buenas tardes a todos a todas estaba escuchando a cada uno y cada una de los compañeros compañeras que iban recorriendo distintos elementos a los que nos a los que nos aportó mucho cada uno de los textos de Freire y de todo lo que había pensado para decir estaba repensando esto que recién Diego nos preguntaba acerca de la matriz freiriana si pudiéramos dar por sentada esta matriz en el ámbito universitario y estaba pensando que mi encuentro con Freire habiendo estudiado durante la dictadura tanto el secundario como el profesorado de educación primaria mi encuentro con Freire fue en la universidad paradójicamente en la universidad de Luján cuando ingreso a la carrera de ciencias de la educación un libro que leíamos y que era de bibliografía obligatoria era cartas a guinea beso de de paulo y revisando digamos la bibliografía de aquel entonces observo que leo que el subtítulo es apuntes de una experiencia pedagógica en proceso y de eso estábamos hablando aquí todos nosotros porque convenimos en que en ese encuentro con los otros es donde se provoca el aprendizaje la enseñanza donde circula la palabra donde se establece este posible diálogo y pensaba también en la paradoja de encontrarme en la universidad con 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 este texto que además tiene ahora recorriéndolo tiene fotografías y todas las fotografías que tiene yo que me dedico especialmente a a las cuestiones que tienen que ver con el estudio de las imágenes es decir que trabajo el tema de los lenguajes y pensando en la comunicación todas esas imágenes son imágenes que presentan personas sonrientes en este encuentro con otras y en este encuentro para aprender cuando voy a la a la contratapa del libro leo que invitado por el gobierno revolucionario de guinea visó paulo freire viajó a ese país con un equipo del instituto de acción cultural pero pero para contribuir con su experiencia al programa de alfabetización de adultos considerado como un gran desafío después de cuatro siglos de dominación portuguesa que dejaron como una muestra de su misión civilizatoria entre comillas al 90% de la población analfabeta y entonces pensaba en este valor de la palabra de la comunicación y de la alfabetización en en este momento de nuestro país y de nuestro mundo disculpas Mónica pero voy a decir en medio de una pandemia que no solo ha puesto de manifiesto las desigualdades sino también ha puesto de manifiesto la necesidad de prácticas educativas ancladas en conceptos que comprendan el sentido de democratizar la palabra emancipar estas palabras que se han dicho y que son conceptos muy profundos muy profundos y entendiendo que además lo que menciona Freire Gabriel había dicho en estos en estas lecturas de los primeros textos es muy fuerte la palabra revolución aliada a la educación y a la comunicación en esta en este quantum inseparable y y el reconocimiento de de esta de esta posibilidad desde una mirada no obviamente no es neutral pero de de plantearnos el desafío de de educar con otros no educar a otros y y si bien yo tenía pensado pensar eh hablar de algunas de las prácticas que estamos llevando adelante como posibilidad de encuentro con otros eh en la universidad me quedé recordando estas cuestiones que son de matriz porque cuando uno ingresa a una carrera universitaria no es menor que sea recibido por textos como los de Paulo Freire eh que que estimulan a a entender eh estos procesos de concientización ¿no? así que eh en toda la carrera y en especial eh cuando llegamos a a a a a la orientación en mi caso elegí la orientación tecnología educativa sin embargo eh y pese a los prejuicios de muchas personas que piensan que solo tenemos eh que estudiar aquello que tiene que ver con los cables y con los enchufes para enchufar las computadoras que ya nos van a proveer de esos contenidos que tanto esperamos eh para cumplimentar la educación nosotros en la formación hemos tenido la posibilidad de también ir de la mano de otros pedagogos que mencionó Gabriela y que formaron parte de una generación que trabajó intensamente por la democratización por la democratización de los espacios y por el acceso y por la permanencia de todos de los niños de los adultos de todos y todas este realizando digamos una verdadera tarea de educación que no es otra que promover el encuentro con cada uno cada uno consigo mismo y con los otros por eso la patria somos todos nosotros y nosotras así que bueno muy agradecida de tener este espacio de encuentro y comunicación y diálogo muchas gracias 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 Gabriela bueno cerramos con Helen bueno que lindo escucharnos y pensar juntas y juntas yo creo que hay muchas cosas que me han ido generando un montón de cuestiones para intervenir pero quiero partir con algunas cuestiones que estaba pensando en torno a la propuesta que el eje plantea sobre las potencialidades de la experiencia y en algún sentido también coincido con lo que planteó Diego que creo que de alguna manera la universidad la si se quiere perspectiva o matriz freiriana ha sido como en todos los procesos sociales y culturales ha tenido que hacerse paso con pocas resistencias respecto a su planteo pero no porque no estuviera fuera el sentido político lo que en realidad venía a desarreglar la perspectiva freiriana en las discusiones del poder ni siquiera porque no no porque no estuvieran ya planteadas desde el punto de vista de las ciencias sociales sino porque la interpelación en esas relaciones de poder y la mirada del mundo que Freire nos propone está puesta en una interpelación profunda a la dimensión subjetiva a ponerle el cuerpo como hoy se decía al inicio y de esa manera la universidad en esto está interpelada en pilares centrales que lo han definido que es precisamente las posiciones más elitistas academicistas y sobre todo la distancia la distancia con la experiencia con los problemas y con los campos problemáticos creo que en ese lugar quería compartir lo que me parece que todavía es parte de un gran desafío porque que es el lugar de la experiencia en la formación universitaria y en la propia universidad que como digo se fue haciendo paso abriendo digamos resistencialmente a en una pugna interna fuerte respecto de las posiciones más academicistas y esto lo hemos vivido creo que cada uno de nosotros en su pertenencia universitaria sabe como que de alguna manera esto no el que hoy la universidad argentina esté homenajeando y celebrando y reflexionando ha sido un proceso que no sé si lo podríamos decir del mismo modo 30 años atrás porque las posiciones nosotros hemos tenido cuando iniciamos el trabajo del campo comunicación de educación había una mirada descalificatoria respecto a los aportes que la perspectiva de la educación popular podía tener respecto de las posibilidades en el ámbito de lo académico universitario entonces ahí me parece que hay un lugar que es propio de lo que la educación popular y la comunicación popular nos han legado y han construido en términos de matrices culturales latinoamericanas que se han hecho desde el lugar de las resistencias y de las luchas y que se instalan por el peso y el espesor y la densidad de las experiencias que van ganando y adquiriendo valor y sentido creo que lo hemos visto en todas las discusiones sobre la inclusión educativa en este último tiempo y que en definitiva volvemos a plantear que aquellas discusiones que estaban dadas en algún momento en otros niveles del sistema hoy como se ha dicho acá son parte de las discusiones que tiene el sistema universitario entonces pensar a lo experiencial en la universidad tiene un componente en términos pedagógicos que en tal caso fue dando lugar a esas viejas ideas digamos aplicacionistas es decir bueno empezar a abrir el espacio para hacer algo que está por fuera del núcleo duro y en eso coincido con Diego que todavía hay muchos núcleos duros que no han sido interpelados por esta perspectiva y para mí el gran desafío es si nos animamos a pensar rompiendo la lógica de las disciplinas a que lo experiencial sea el centro de la formación universitaria y que no sea digamos ese lugar que complementa o que bueno después hago un trabajo de campo tengo una intervención sino que sea el lugar de donde aparecen las preguntas donde aparece lo que plantea Freire es la lectura del mundo y la posibilidad de pensar el pronunciamiento del sujeto y entonces acá creo que todos los hemos transitado y el impacto y la interpelación que esto tiene en términos de formación de subjetividad en los estudiantes universitarios reconocemos que en definitiva este es uno de los inéditos viables todavía en términos más amplios creo que las ciencias sociales han sido más amigables a la posibilidad de pensar en este lugar pero me parece que pensar la formación de los cuadros y de los cuadros que en términos políticos tienen hoy responsabilidad construyen desde lo político en el cotidiano del entramado de los territorios de las instituciones sigue siendo un desafío muy fuerte es decir cómo romper con esa lógica liberal meritocrática individualista que sigue estando presente que creo que está presente y está en pugna con esta otra tensión por lo experiencial por poner la centralidad en las preguntas y los problemas de este reconocimiento cultural digo que esto hoy Mónica lo presentaba yo había pensado en algunas cuestiones también en esa clave cómo estamos atrapados todavía por esa lógica que Barsaschi señaló en los 60 ya como el burro que trota digamos que mientras porque estamos organizados en la lógica de carrera que entonces mientras vos trotes trote llegás a una meta en forma individual y entonces creo que las preguntas no son de carácter de las posibilidades o experiencias que en términos pedagógicos y didácticos se puedan dar sino creo que hay que hacerse una pregunta profunda por el modo en que institucionalmente se organiza la universidad y si está organizada sigue siendo organizada desde la lógica disciplinar y que entonces individualista vos vas haces tu carrera y en un punto uy ahora soy un profesional y la pregunta por lo político la pregunta por dónde está el otro digo porque nosotros estamos en un universo recortado que es el de las ciencias sociales pero cuando nosotros nos encontramos con el universo de nuestra formación universitaria creo que ahí todavía hay pendiente un debate muy grande y creo que el contexto de la pandemia lo planteó y la otra dimensión de lo experiencial junto con lo político me parece que tiene que ver con algo que la universidad también ha dejado por fuera y que creo que esta experiencia de la pandemia ha puesto que es algo que nos plantea Freire que tiene que ver con el vínculo amoroso que tiene que ver con que aún en la universidad si nosotros no tenemos la posibilidad de la mirada del otro desde su trayectoria el reconocimiento del otro en todas sus dimensiones difícilmente estemos formando a sujetos y a cuadros políticos que tengan esa capacidad de mirar al otro del mismo modo creo que la experiencia de la universidad ha dejado por fuera la dimensión de los objetivos y nosotros hemos visto que en este tiempo cuando nos encontramos en la virtualidad empezamos a preguntarnos y dónde estás y qué te pasa como también nos ha pasado y quizás recuperar experiencias muy potentes que hemos tenido desde la facultad esta experiencia que nos atravesó con la inundación de La Plata que ha tenido tan carácter de catastrófico como esta otra donde la pregunta dónde estás qué te está pasando y como pareciera como que es parte de un de este que ha quedado fuera en la trayectoria universitaria y que hoy me parece que también es otro lugar para volver a repreguntarnos entonces me parece que el lugar de la universidad no las experiencias no plantearlas como algo que están complementarias a una lógica que funciona en automático del mismo modo sino cómo pueden desarreglar y en esto me parece que hay experiencias que también se van planteando como un horizonte utópico que tiene que ver con la integralidad de los saberes que se viene trabajando en nuestra universidad viene apareciendo esta discusión cuando pensamos si es posible distinguir la investigación de la docencia y de la extensión estas patas fundantes del modelo universitario argentino y creo que ahí me parece que pensar lo experiencial en el sentido freiriano que el reconocimiento del otro y la posibilidad de comprender la cultura y no para pensarlo como algo que lo popular como aquello que está destinado a un poco recuperando lo que planteaba Cristina hoy sino también desde la idea de poder reconformar la matriz de formación desde el etos popular que quiere decir con aquellas cosas que interpelan hoy en nuestro presente creo que cuando de alguna manera nos encontramos con una academia que no tiene el pulso de su tiempo estamos en vías de una desaparición como entidad con valor en cambio toda vez que puede estar comprometida y estar abierta a las preguntas que interpelan los territorios los sujetos las complejidades entonces me parece que cuando aparece la idea de bueno refundar la universidad argentina que fueron parte de los debates con los 100 años de la reforma y plantearnos bueno que universidad una universidad popular feminista estas cuestiones me parece que deberíamos cuidarlas que no sean nuevos enunciados que estén alejados de las prácticas que ella implica entonces celebramos y celebro la cantidad de espacios que la universidad se ha dado para problematizar Freire y ojalá que sea como este lugar generador de nuevas experiencias universitarias porque en definitiva la experiencia universitaria tiene que marcar de tal modo para conformar a sujetos políticos comprometidos en la transformación y esto me parece que es lo que la responsabilidad y la tarea que nos enamora todo el tiempo y por eso estamos aquí sobre todo estamos por eso y entonces me parece que hay tantas cuestiones para compartir de las que dejaría como para abrirlo pero creo que hay que repensar ese diseño institucional fragmentado academicista para poner centro a la experiencia y a la praxis como lugar de formación de cuadros políticos así gracias Belén de verdad súper claro y contundente también como todos los aportes que hemos escuchado yo creo que tenemos un ratito más no mucho más para no irnos del tiempo que teníamos previsto pero hay muchas compañeras amigas queridas personas que están participando que quizás quieran hacer algún comentario aporte pregunta bueno han resonado muchas cosas así que abrimos este espacio para quien quiera tomar la palabra o escribir algo por el chat bueno es un espacio también de conversación sí Bautista sí hola bueno de todo buenas noches ya buenas tardes yo quería hablar un poco o quería hacer una pregunta sobre todo sobre Freire al nivel de los significantes hay ciertos ciertos conceptos que fueron angelizados por un pensamiento de izquierda si se quiere a lo largo de los años desde el 70 para acá diálogo democracia horizontalidad transformación libertad emancipación que son conceptos que fueron reapropiados y hoy vemos que trabajan muy bien desde una matriz neoliberal no estoy diciendo nada nuevo nada que no se haya dicho sobre el problema de aplicar a Freire entonces se me ocurre un poco retomando a Paula y a Belén preguntar en qué medida nos sirve Freire o qué de Freire nos sirve para formar sujetos políticos en el sentido bien estricto del término político que me refiero a sujetos peronistas puede parecer exagerado puede parecer no pedagógico no universitario pero realmente es una pregunta porque a veces veo que muchos colegas en la tesis que estoy trabajando tienen un pensamiento con unas bases freirianas bastante claras y sin embargo no tienen ese direccionamiento político que no les permite articular con lo que después es la construcción de un sujeto que sea colectivo y que pueda justamente tratar de pensar eso que le pasa en términos de políticas estructurales y estatales o sea me pregunto es un poco ridícula la pregunta y lo sé y lo asumo pero me pregunto por ejemplo cómo peronizar a Freire y es una pregunta que realmente me hago porque si no priorizamos a Freire para qué nos sirve porque nosotros agarramos y vemos por ejemplo otro tipo de facciones políticas o de corrientes como el trotskismo que lo reivindica incluso cierto neoliberalismo entonces me parece importante pensar qué tomamos de Freire para nuestro proyecto político y después volviendo al tema del significante y para terminar así como hay términos que se transformaron en comodín que quedan bien siempre en cualquier diseño curricular en cualquier documento aparece la palabra crítico la palabra emancipación que uno no sabe bien a qué se refiere y a veces vemos como pasó la semana última que ciertos conceptos como jerarquía verticalidad incluso cuestiones que en un momento se consideraron conservadoras no lo son tales en este contexto vemos por ejemplo que muchos sindicatos trabajan muy bien siendo verticales o manteniendo algo de la verticalidad que le molesta al neoliberalismo entonces lo que me pregunto es eso qué de Freire nos sirve hoy y qué tenemos que desechar porque yo y esto es muy particular muy personal digamos yo creo que hay que desechar muchas cosas no porque no sirvan no porque sean inútiles para nada todo lo contrario sino porque por ahí en este contexto cambiaron mucho entonces me pregunto qué es lo que habría que tomar específicamente de Freire más allá de lo que decía Belén que está muy bien de cierta matriz que tiene que ver con el cuidado con el cariño con pensar colectivamente bueno qué tomar para poder transformarlo en un o instalarlo suscribirlo en un pensamiento político bien concreto que no se quede en cuestiones así muy desglosadas como puede ser el diálogo el reconocimiento del otro además un otro subjetivo que está alimentado por ciertas redes sociales que muchas veces lo que lo que reproducen por más que haya siempre reapropiación lo que reproducen son ideas de derecha entonces me parece que ese mundo del otro quizás de Freire no era el mundo del otro de los otros que nosotros estamos viviendo y quizás ante tanta horizontalidad se que suena horrible quizás a veces reconsiderar ciertas formas de verticalidad y ciertas palabras autorizadas legitimadas en este contexto me parece que puede ser necesario para que el pensamiento de Freire no se diluya en una serie de acciones aisladas buenistas digamos de bellos pensamientos desarticulados entre sí sin construcción de un sujeto político bien claro no sé si fui si me presenté creo que es para otro conversatorio todo eso pero genial todas las preguntas no sé quién quiere como retomar lo que planteó Bautista Gabriela Gabriela perdón que está en el microfono tal si yo yo estaba digamos cuando iba esto que vos planteás Bautista cuando yo iba escuchando las alocuciones de los compañeros las compañeras la estaba pensando porque si bien no tenemos el regrómetro ni el peronómetro no tenemos ninguno de estos instrumentos lo que yo estaba pensando es en la paradoja en la que estamos metidos y metidas en esta cuestión de que lo planteaba Sandra de qué modos vamos contribuyendo también a salirnos de las dicotomías y pensaba varias cosas por un lado que de unos 20 30 años a esta parte la escuela pública se ha visto absolutamente fragmentada y no o sea fragmentada hay escuelas para pobres escuelas antes quizá estábamos más yo recuerdo mi escuela y donde yo iba hija de un empleado yo iba donde había compañeros que no sólo tenían sus papás o sus mamás otras profesiones sino que además teníamos variadas religiones y demás y ahí era como todo un nervidero de cuestiones que progresivamente y en la sociedad toda y en un movimiento fragmentario que se inicia en los 90 o sea que estaba presente pero que se fortalece en los 90 empezamos a tener toda una serie de categorías que más que unirnos hacia esos otros nos han ido separando en countries villas todas estructuras cada vez más encapsuladas y entonces también pensaba que la universidad con estas universidades que ahora están mucho más extendidas que la UBA porque cuando digamos con esta posibilidad de tener centros educativos a la mano de muchas muchas quizá tengamos que repensar una serie de cuestiones para que volvamos a juntarnos en los espacios bueno no solo en las pantallas pero en los espacios físicos que circulemos la ciudad que nos encontremos en los lugares donde podamos reconstruir estas cuestiones de de ese encuentro que nos proponía Freire en la escucha de la palabra del otro de lo que siente el otro en esa en esa en ese diálogo que hoy yo lo veo así también muy quebrado muy que hay que reconstruir pensamos que yo para para esta charla entre todos los libros que se nombraron tengo acá frente a mí también acción cultural para la libertad y hoy la libertad es una es un término que utiliza la extrema derecha entonces volver a llenar de otros contenidos nuestros discursos nuestras prácticas creo que ese es el desafío es el desafío es salirnos un poco de esto que nos nos describía Mónica es retomar la impronta la impronta de darle la mano al otro a la otra de que todos estamos acá juntos y y bueno creo que va por ahí lo que yo tengo para decir o para es lo que siento y en eso también darle lugar a esta percepción que muchas veces dejamos olvidada ¿no? cuando entramos a la universidad entonces estas cuestiones creo no 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 me quiero extender porque tengo mucho más para decir los que me conocen ya saben que soy charleta gracias yo quería sí cortito digo me parece muy provocadora tu intervención digamos dos dos cositas para marcar en primer lugar bueno un poco esto último que planteó la Gaby me parece que bueno Adriana Puigros ya al comienzo de los 90 nos marca esta este imperativo intelectual que tenemos de de construir ¿no? estos significantes que se vaciaron y que la derecha se apropie el discurso neoliberal se apropie y empieza a cargarlo de otras cadenas significantes ¿sí? para decirlo más conceptualmente pero creo que hay que debatir los espacios en los espacios públicos y debatir los sentidos de estos significantes que el discurso de la derecha porque si empiezas a desacomodar y a desarmar hay que ver que está atrás entonces ahí claramente la perspectiva frairiana ofrece claves de la altura ¿sí? cuando está por detrás la desigualdad bueno estamos en una clave frairiana cuando está por detrás la diversidad o qué sé yo otro tipo de diferencias bueno quizás hay otro pensamiento pero la desigualdad el sufrimiento y la marginación claramente define desde qué lugar está ¿no? eso por un lado y después por otro me pareció hasta graciosa la pregunta digamos de cómo peronizar a Freire pero yo pensaba al revés graciosa en el sentido porque es provocadora ¿no? pero digo ¿cómo freirizar el peronismo? si caben los neologismos me parece que ¿qué tiene para decirnos sobre el sujeto popular y tomando un poco la última intervención de Diego sobre quién es el otro que es esta idea de otredad que hay que reconstruir y resignificar me parece que quizás el peronismo y también es medio un entele que hablar de eso el peronismo porque hay miles de peronismo pero creo que al peronismo progresista y popular se le ha corrido un poco el eje se nos ha corrido o se ha corrido no quiero hablar de afuera el eje de la comprensión de los sujetos populares ¿qué es lo popular hoy? y me parece que ahí Freire también ofrece algunas claves que tienen que ver con la escucha con la comprensión con la apertura al horizonte cultural de los sectores populares y también con la palabra o sea no solamente con conocer y acercarse a los sectores populares y conocer el modo en que interpretan su mundo sino también que ellos puedan hablar y puedan participar tengan voz pública y voz política ¿no? eso Gracias gracias Eva Perdón esta idea de no ser hablado por me parece que hay un poco de eso ¿no? No sé si hay algún otro comentario o pregunta todavía tenemos unos minutos más No yo quería decir algo a mí me dio gracia también o sea estoy de acuerdo con lo que dijeron las colegas me da me da gracia porque vos tenés implícita tu pregunta y ahí lo que no dijiste es que peronismo pero está claro de qué peronismo estás hablando pero no es el peronismo y el peronismo del que estamos hablando al que adherimos es realmente es el peronismo por lo menos como yo lo entiendo de izquierda y ha tomado cantidad o sea y Freire era de izquierda no era peronista pero todos nosotros nosotras hemos tomado este de los desde los clásicos de la izquierda hasta la izquierda latinoamericana hemos tomado muchísimas ideas la derecha y el neoliberalismo se ha especializado en apropiarse y desde que empezó a apropiarse estamos tratando de dar esas batallas pero por eso me parece interesante que lo hayas traído pero creo que está implícita la respuesta gracias gracias Mónica alguna otra pregunta comentario reflexión nos quieran compartir sugerencias hermoso intercambio y se pasa Echeverría que traduce y le mando un beso que es una amiga también es como un espacio entre amigos y amigas acá también no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o vamos cerrando yo quería compartir si se puede otra amiga sí obvio no porque bueno las intervenciones de todas las compañeras hermoso hermoso escucharlas y también pensaba en esto que tenemos la tentación del pesimismo por lo menos a mí me pasa eso todo el tiempo y que lo que me me genera que en este momento de crisis de momento de cambio de época de momento fundante estemos hablando de Freire para repensar las universidades está buenísimo y recién estaban hablando en función de varias intervenciones yo quería compartirles un parrafito recorto de pedagogía de la autonomía cuando en sus primeras palabras porque a mí lo que me emociona es cuando él escribe y pone su intimidad y cuenta bueno sus dudas sus miedos sus cuestiones con la academia con los intelectuales y deja en vista las discusiones que tiene entonces termina en estas primeras palabras y que me parece también emocionante porque escribe esto en septiembre de 1996 y se muere fallece o se va de este plano como preferimos decir un año después creo y termina en estas primeras palabras diciendo debo enfatizar también que este es un libro esperanzado un libro optimista pero no construido ingenuamente de optimismo falso y de esperanza vana sin embargo las personas incluso las de izquierda para quienes el futuro perdió su problematicidad el futuro es un dato dado pone entre signos dirán que él es más un devaneo de soñador inveterado entonces digo para no quedarnos es como la tarea que nos deja la parte tan pronto a bueno a dejarnos y y ahí como bueno me pareció una buena síntesis compartirla con ustedes y agradecerles tan hermosas exposiciones como cierre creo que está bueno Gladys lo que traes y un poco me vino a la mente que si pensamos en la política y en lo político en tensión con las reflexiones y el pesimismo que como intelectual va pretendidos o como docentes o como querramos pensarnos nos aparece creo que como políticos o para hacer una construcción política tenemos la obligación del optimismo si no es imposible creo y me tomo esto que decís porque me parece sumamente valioso y como docentes y como educadores toda prospectiva y como comunicadores también nos requiere el optimismo de poder pensar la transformación del otro y esto que decía Belén de la experiencia y la experiencia creo que nos demanda necesariamente el optimismo de pensar que es posible porque si no ninguna acción educativa docente comunicacional que son políticas por supuesto serían serían posibles y esto que comentaba Belén que me parece que quedó así perdido que me parece también interesante rescatar que tiene que ver con lo afectivo y la amorosidad todos los que nos viene y los que nos queda por delante tiene que ser con optimismo y con me parece a mí y con una profunda amorosidad por nosotros por los otros y por aquellos que vayamos a poder construir es la única manera porque creo que de penas y de dolores ya hemos tenido demasiados demasiados creo entonces me parece que va por ahí para atravesar esto de buscar digamos transformar las desigualdades que comparto lo que decía Eva que si está presente la desigualdad estamos por buen camino digo nuestras acciones y nuestras prácticas eso bueno yo también quiero agradecer primero siempre es un gustazo escucharlas y me llevo muchísimas cosas y decir también y recuperar digamos de todas las cuestiones que fueron planteando la historicidad porque Freire se entronca en una línea y como decía Gabriela digamos es un pensamiento fundacional pero se entronca también con otros pensadores latinoamericanos y creo que ahí también está una de las pistas para pensar que digamos estos significantes vacíos tienen que entroncarse con estas tradiciones de las que hablaba Jorge Huergo también Saúl Taborda pensemos en la perspectiva de la pedagogía comunal como también de alguna manera no es que y ahí se va digamos consolidando una mirada una perspectiva en ese diálogo con estas estas otras experiencias estas otras trayectorias así que nada seguramente nos falta muchísimo como comunidad universitaria yo pienso repensarnos desde la comunicación popular pero creo que sí que en estos últimos años con luchas se ha se ha ido configurando experiencias que tienen características digamos propias de la matriz preiriana porque parten de una construcción colectiva de saberes porque plantean la importancia digamos de partir de una realidad histórico cultural y también porque se piensa digamos lo educativo desde la organización colectiva y desde para justamente transformar transformar nuestro mundo nuestra realidad así que bueno nada gracias por invitarnos también bueno bueno las 20.02 así que primero agradecerles a nuestras invitadas bueno ya digo que se tuvo que retirar por nuestro compromiso pero dejó sus saludos bueno a la facultad y al profesorado en especial y a Darío por generar este espacio que la verdad que es súper importante y nos hace mucho sentido y quienes también somos docentes en el profesorado y en la facultad y bueno nada un gusto haber compartido este espacio con ustedes queda grabado así que lo podemos ir compartiendo con nuestros compañeros y compañeras y también hay mensajes muy cariñosos ahí en el chat agradecer a todas las personas que nos acompañaron y que además estuvieron todo el tiempo así que un gusto y será hasta cualquier momento seguiremos en diálogo muchas gracias un abrazo gracias gracias un abrazo gracias nos vemos chau chau nos vemos gracias chau 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 chau